¡Hola, hola! Un cordial saludo te habla una vez más tu amiga Vieira Vidente. Espero que estén bien el día de hoy. Bienvenido a mi canal una vez más. Mi queridos amores, el día de hoy voy a estar haciendo las predicciones para el mes que viene, el mes de diciembre. Vamos a ver qué nos vendrá el mes que viene. ¿Cómo comenzaremos? ¿Cómo terminaremos? Ya como digo yo, el último mes del año de 2021. Vamos a ver qué es lo que tendrá que decirme mis cartas, mis ancestros, pero también mis ángeles. Vamos a ver. Mi queridos amores, seguidores míos, como yo siempre hago la lectura de las cartas aquí en mi canal, también cuando me dirijo a cada uno de las celebridades, actores, artistas o hago alguna predicción y también cuando hablo pues por Instagram, también lo hablo y me dirijo a cada uno de ustedes con mucho respeto. El día de hoy también lo voy a estar haciendo con mucho respeto a cada uno de ustedes, pero también deseándole a todos un feliz Thanksgiving, como decimos por aquí. Queridos amores, muchos me han estado diciendo por Instagram, Vieira, ¿cómo comenzaremos diciembre? ¿Qué nos vendrá? ¿Cómo es que vamos a terminar? ¿Vamos a tener más pérdida o temblores? Entonces, mis amores, yo también quiero ver qué es lo que nos va a venir. Oh, wow, 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 wow. Miren, comenzamos un poquito mal, pero ya la cuarta carta me salió muy bien, mis amores y mis seguidores míos. Wow, pero también, ah, ya, 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 ya en esta tercera línea de la tirada no me está gustando mucho. Las cartas, mis ángeles y mis ancestros me están diciendo, para diciembre, muchas personas van a venir sintiéndose derrumbadas. Viene, miren aquí, the tower, el derrumbe. Mis amores, no es para menos. Muchas de las personas han estado, pues, llevando lo que es el arrastre, siempre lo he dicho, de 2020, y lo han estado llevando hasta 2021. Ahora, en este diciembre, la mayoría de las personas que se han sentido así, mis amores, aquí mis cartas me están diciendo que ya como a mitad, estamos hablando como del 20 para adelante, van a estar muchos como el sol sale de frente, como levantándose de nuevo y diciendo, vamos y voy a terminar este diciembre lo más bien y voy a cerrar 2021 con paz y tranquilidad. Aquí me está saliendo, mis amores, que muchas personas ya van a querer quitarse el cruce que tienen. Y miren las espadas, y ya se han quitado la venda de los ojos, diciendo, ya no más. Este 2022 la quiero pasar bien, con paz, con tranquilidad, no con dramas, y dejando muchas cosas behind, muchas cosas atrás. Por eso es que sale, pues, que el sol está de frente para muchos de nosotros. Ahora, mis queridos amores, aquí me está marcando una mujer y un hombre. Mira, ¿qué tú quieres decir con eso? Y se me enchina la piel, voy a echarme, pues, el blazer, miren, la piel enchinada. Aquí me sale una pérdida de un hombre, la cabeza agachada, pero aquí me sale una señora, una persona mayor, dándole espalda, que se va. Más claro, ni un gallo. Con el mayor respeto, voy a dar mi opinión muy rápido, a los cuatro primeros minutos, no voy a hacer que se lo dejo para último, que se me pase. Los doctores podrán decir misa, los familiares de Vicente Fernández y los medios, quieren tapar la verdad, pero mis ángeles y mis ancestros me dicen que aquí hay gatos encerrados con ambos. Yo no siento al señor Vicente Fernández aquí con nosotros, lo dije de hace dos meses. La señora Carmen Salina, yo veo que está, como lo dije, más para allá que para acá. Da un milagro si Dios no la trae de regreso. Ahora, mis amores, yo quiero decirle a muchos de ustedes algo. Que tenemos que orar, no solamente por el medio artístico, sino, mis amores, por muchos de nosotros, para que nos vengan cosas bonitas para el mes que viene. Yo siempre he dicho, las muertes vienen de tres en tres. Aquí viene otra pérdida para el medio artístico. Se nos va otra persona muy reconocida, así haya cantado, así haya sido de la comedia. El mes de diciembre va a ser para nuestro querido México, lindo y querido, ese país que me ha dado tanto, ese país que lo amo tanto con la vida. Yo amo todos los países, pero México ha sido el país que me abrió las puertas, no solamente en esto del canal, sino también cuando fui, pues, a México, que pisé, pues, por allá. Le agradezco mucho. A mí, México, lindo y querido, lo amo de todo corazón. Pero, bueno, no se trata de mí, mis amores. Ya más adelante hablaré especialmente, pues, algo dedicado para México. Pero aquí me está saliendo que viene otra pérdida en México. Viera, sí, mis amores, la muerte de tres en tres. Aquí viene una pérdida más, una persona muy reconocida. Pero aquí también me sale que viene otra persona, un hombre. Aunque la muerte sea de tres en tres, van a ser tres que ya van a decir, pues, también está, pues, en coma, que está enfermo, que está en cama, que le falta el oxígeno, que aquí, que allá, que no sé qué. Va a venir otra persona. Pero aquí también me está marcando un hombre, que son dos personas más. Entonces, mis amores, que van a venir como dando mucho de qué hablar. Este mes de diciembre van a ser cuatro las personas que van a dejar un poco y unas huellas en mi México lindo y querido, hembra y varón. Eso es así. Aquí las cartas me están diciendo, mis amores y seguidores míos, que va a venir la primera dama con el presidente de Estados Unidos tomando una decisión para diciembre, unos cambios, lo que es para inmigración, unas nuevas pólizas también, lo que es para cuestión de los seguros, de cuando uno va de health insurance. Es lo que me está saliendo aquí. Ojo, mis amores, aquí me está marcando también un borcán que está ya al despertar, que está, pues, algo fuerte. No voy a decir el país porque no quiero amargarle Christmas, nochebuena a ningún país, ni a ningún estado, a nada, ni a nadie. Simplemente quiero pedir oraciones para que todo el mundo estemos bien. Bueno, mis amores, bueno, 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 bueno. Hay que, tenemos que pedir mucho lo que es para Puerto Rico porque van a venir saliendo unas cuantas cosas para mis queridos hermanos Boricua, la isla del encanto. Aquí me está saliendo, mis amores, aquí muchas personas para el mes de diciembre van a encontrar la paz y la tranquilidad, pero otras personas aquí siento que se van a sentir traicionadas, traicionadas, que no es lo que esperaba. Muchas personas, muchas, van a darle gracias a Dios, pero hay otras, algunas que van a estar como, ¡Wow! Estoy, me siento como que me traicionaron. Veo muchas lágrimas en los ojos en algunas personas. Y veo también algunas pidiéndole y agradeciendo a Dios, pero más en las mujeres. Aquí me sale algo en la mano. Bueno, mis amores, yo quiero decirle, aquí veo algo grande, una persona del poder, mírenlo aquí, entre la espada y la pared. Con esto estoy terminando esta sección de cartas. Ahora voy a sacar unas cuantas, como siempre lo hago para este lado. Mis amores, y si me permite mi muerto, quiero sacar otra tres más aquí, a ver si tiene algo más que decir. Muchos de ustedes ya saben, a veces saco tres de este lado y cuando el muerto me lo pide, o mis ángeles, que son mis ancestros, los muertos, saco de aquí. Pero sí le quiero decir, aquí viene alguien del poder, enfermo, como con unos achaques. Y me sale más como que es de este lado, como Estados Unidos. Muchos nos vamos a enterar, como con una enfermedad que no va a terminar bien este diciembre. Lo veo como un poco enfermito. Y que va a venir despidiendo este 2021, ya que es el último mes, diciembre, como sin poder. Como si fuera, mis amores, miren, la que se cayó, la voy a dejar. Mirenlo aquí, el ángel de la guardia tocando la trompeta. Esa se cayó cuando la recogí. La recogí apenas delante de ustedes, no la voy a llevar. No me la voy a poner aquí, la iba a barajear. Miren, esto, más claro de ahí, ni un gallo canta. Hay que pedir por esta persona. Yo quiero ver ahora cómo es que vamos a terminar. Aunque sea tres, voy a sacar una de abajo y una del medio. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Aquí, mis amores, me está marcando. Aquí viene una separación. En el mes de diciembre, de varios y algunos artistas que van a dar mucho de qué hablar. En el medio artístico, una unión de pareja que estaban y algunos, mirenlo aquí, una separación, una pareja de frente, pero que se separan. Van a terminar este 2021 mal. Aquí veo la magia, la luz blanca y la negra, como digo yo, la amarilla y la blanca, mis amores. Aquí vienen muchos cambios mundialmente. Cada estado van a venir tomando acciones y en cada país. Ellos como que van a decir, cada presidente, esto es lo que viene para 2021. Ya en este mes de diciembre vamos a terminar con esto. Aquí me enseña, mírenlo aquí, cada presidente tomando decisiones. Mis amores, termino con esto diciéndole. Se está cocinando algo más, otra cosita más. Ya ustedes me conocen cuando yo hablo así, como una gripita, una enfermedad, para no ser muy grande. Vienen cambios. Vienen cambios y decisiones. Vamos a terminar este 2021, mis queridos amores y seguidores míos, con unos cambios que van a tomar cada presidente. Y veo que van a dar muchos de qué hablar. Y siento, mis amores, con esta carta, que muchos, aparte de este presidente, es una persona apoderada, que va a estar como entre la espada y la pared, como entre el cielo y la tierra. Hay que pedir por la salud de esta persona. No importa si ha llevado el mandato mal, si está mal. Ese eres humano, mis amores. Nadie es perfecto. Tenemos que pedir por la salud de todo el mundo. Es como yo siempre he dicho, cómo tú pides perdón a Dios y que Dios te perdone si tú no puedes perdonar. Vamos a terminar este diciembre. Es lo que yo le pido a muchos de ustedes. Vamos a terminarlo en paz. Vamos a hacer una cadena de oración para que el 2022 sea mejor que el 2021. Porque el 2022, yo veo, el 2 más 2 es 4, viene cosas muy fuertes. Si el 2020-21 ha sido fuerte, agárrense. Porque el 2022 nos vienen muchas cosas fuertísimas. No solamente en un terremoto grande. Estoy hablando de lo que es un temblor de tierra que va a marcar algo de la historia. No es que tan grande, tan grande, pero se va a sentir. Hasta en otro país. Viene mucha agua para 2022. Mis amores, mis oraciones para la Isla del Encanto, México, pero también para Los Ángeles. Mis oraciones. Mis oraciones con cada país, la República Dominicana, lo que es también Colombia, para mi país Venezuela y también para mis hermanos cubanos. Mis amores, en la fe, en la oración mueve montaña. Está el milagro. Vamos a pedir para que este 2022 ya no venga más enfermedades, más virus. Porque se está cocinando algo más que va a salir a la luz. Mis oraciones están con cada uno de ustedes para que estemos bien en Christmas. Como digo yo, noche buena y la pasemos bien. Cada uno de nosotros encontremos la paz, la tranquilidad. Tengamos paz interiormente. nos encontremos nosotros mismos y poder dar la entrada a todo lo positivo para que Dios haga su obra. Si el video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal. Pero también no te olvides de la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo subo un video día tras día. También, mis amores, no te olvides el like, el tomes up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre, que tus ángeles y tus ancestros te lleves siempre para arriba. Nunca te deje caer para abajo. Que Dios te multiplique, te dé salud, éxito y bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Un beso. Goodbye.